Bajo aquella luna resigné la tarde y un amor de siempre que nunca quiso dejarme Se apagó en la noche lo que no es de nadie me quedé en silencio solo y perdido en tus calles Donde duerme el viento soñaré tus manos justo cuando el tiempo lleve mi amor a tu lado Guardar esta luna para enamorarte cuando en otra vida mi amor yo vuelvo a encontrarte Del amor conozco solo por amarte y es mi cruz tu ausencia que está quitándome el aire Sin sabor los besos que no pude darte alojé en tu boca quimera de algas robales Tierra fecundosa suave a algodonales caricia en el viento regresa y calma mis males Guardar esta luna para enamorarte cuando en otra vida mi amor yo vuelvo a encontrarte